¡Suscríbete al canal! En plan lo que surja y en plan gracioso, ¿vale? Lo que salga Con lo cual, pues bueno, eso hemos hecho Si veo que os gusta, pues estoy pensando en hacer una serie de roleplay Que ya, de hecho tengo algo bastante avanzado Pero no os quiero spoilear nada Pero bueno, me gustaría que este vídeo tuviera bastante apoyo Para saber que ese tipo de vídeo os gustaría Básicamente, pues yo que sé Si este vídeo llega a 10.000 likes Por poner un ejemplo Pues podemos hacer otro capítulo de esto En plan, pues eso, sin guión ni nada Y la serie de roleplay que voy a hacer Pues pasa adelante Y no os voy a decir de qué es porque es súper guay Así que nada chicos, os dejo ver el vídeo Y bueno, a ver cómo queda esto Que no lo sé ni yo Nos hemos mudado a un nuevo vecindario ¿Qué tenemos que hacer, Ignacio? Pues no lo sé Me he dado cuenta de que Mira, esta es nuestra casa Ven por aquí Oh, qué casa más bonita ¿Por qué hablas amarilla? No lo sé, pero es... ¡Cállate! ¡Guau! Y mira, esta es la casa que yo me acabé comprando Con el dinero de mi papá ¡Vaya! ¡Qué bonito, ¿verdad? Mira, hay aquí una sala en la que puedes hacer cosas Hacer nada ¡Oh, bien! Hacer nasty de plastic Y aquí, mira ¡Guau! ¡Qué bonita sala que no haces nada tampoco! ¡Guau! Ahora, escucha ¡Me encanta, amigos! ¡Guau! Impresionante ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? A las chicas de verdad les gusta el pollo Pero, pero, amigo Mira, mira, mira Mira por la ventana Es verdad, mira Hay una vecina Un poco picarona Se está asomando Porque tiene la puerta abierta No sé, pero lleva una bandera rosa en el brazo Escucha, ¿qué te parece si vamos a descubrir Que, que, que... Así, porque sí A molestar a la... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Vamos, amigo? Sí, pero escucha Con cuidado No voy a decir que se enfade Vale, vale Vamos a presentarnos a la nueva vecina Vale, venga, venga Tócale el timbre, amigo A ver, le voy a tocar el botoncito, ¿vale? Vale, tocale el botón A la amiga rosa ¡Oh, vaya! ¿Hola? Pero, pero, pero ¿Qué clase de...? ¡Perro, ¿quién es? Hola Hola, somos los nuevos vecinos ¿Qué, qué tal? Ah, pues Nada, me habéis pillado aquí Ordenando Las cosillas No ordeñes, amiga Salo, venimos a conocer tu casa Amiga Pero, una cosa Vamos a descubrirla ¡Oh, vaya! Pero, ¿os he dado permiso, acaso? ¿Qué pasa, vecina? Pero, pero, ¿qué dices tú? Pero, pero, ¿qué haces aquí escondido, amigo Ignacio? ¡Corre, corre! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡No podemos cerrar! ¡Qué bien! ¡Oh, vaya! ¡Qué emoción! Y ahora no podemos abrir Oye, vecina ¿Qué? Pero, ¿qué quiere tú? Le digo a la vecina Vecina, una duda ¿Por qué demonios tienes esto aquí cerrado? Eso Eso está prohibido entrar ¿Pero por qué? Está prohibido entrar Aunque ponga salir Ah, vale, es verdad Pone salida Y tú lo cierras para no entrar Pero, ¿cómo es posible? Exactamente Es que estoy así, estoy lleno Bueno, llena de sorpresas ¿Y por qué tienes esa voz tan grave? ¿Amiga? ¿Cómo que tan grave? Escucha, escucha, vecino ¿Qué pasa, amigo? Pero que tú no eres mi vecino Bueno, sí, tú eres mi amigo Pero, pero, amigo Me has dicho Escucha y después has dicho Vecinito Pero si es Yo soy una vecinita Oye, ¿puedes dejar de seguirnos, por favor? Se supone que usted tiene que echarnos de su casa Pero vaya A ver, si es que Primero quiero saber vuestros nombres Para luego matarlos Ah, yo me Mira, verá Yo me llamo ¿Puede dejar de abrir y cerrar la puerta? Se llama nada Porque no ha dicho nada ¿Lo has entendido? ¿Eh? Yo la metáfora Pero, pero, madre mía No cerras tú El señor gracioso, ¿no? Yo me llamo William Hola William ¿Qué troll eres, William? Vaya William Soy el pequeño William Adiós Ven, William Tenemos que descansar Vale, amigo Wittesunder Hasta que sea de día O escucha, escucha, escucha ¿Qué pasa? ¿Qué tal si esperamos a que sea un poco más tarde Se vaya a dormir Y nos colamos en su casa y le robamos ¡Oh, sí! Vale, pues venga, vamos Oh, vaya Venga, a descansar Vaya, amigo Oye, escucha ¿Qué pasa, amigo? He encontrado esto en sus cofres Tiene una palanca que dice que puede ser colocada en Oh Cosas Y encontró también esto ¿En cosas? ¿Qué específicas esta rosa, verdad, amigo? No lo sé Sí A ver, escucha Con cuidado, ¿vale? No tenemos que... Seguro que si la pillamos por la noche o algo se van a pagar Así que vamos con cuidado, ¿vale? Vale, amigo ¿Y por dónde entramos? Y espero que ella no misteriosamente se levante y empiece a molestar y nos deje hacer nuestro papel de colarnos en la casa, ¿vale? Vale O sea, lo está haciendo así Pero de improviso, ¿verdad? O sea, no se ha enterado de nada Mira, mira Por aquí con cuidado, con cuidado Mira, está ahí durmiendo Vale, de hecho Está durmiendo Coño, ronca como una camionera Pero si es un oso, amigo Parece la rusa hormigonera Madre mía ¿Para qué? Vamos Dad camión ruso, amigo ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! Y si le das... ¡Oh! Para esta la ventana abierta, mira Calla, calla, calla Escucha, pon lo que has conseguido aquí ¿El repetidor, my friend? Sí, pero mirando hacia aquí a ser... No, hacia allí no, no Vamos a ver, ¿así? ¿Quieres que lo ponga así? Sí, así No me deja ponerlo, amigo ¿En serio? En serio, te lo digo, amigo Amigo, amigo Amigo, porque... Amigo, déjamelo a mí, dámelo Toma, amigo, ponlo Me encargo yo, mira Esto es... Ya está Que la rusa nos le dé cuenta Shh, cállate Mira, vamos a colarnos Tiene la ventana abierta Espera, tienes la palanca La tengo aquí, crack Ven, corre Colócale aquí ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! Madre mía Le robamos, vamos a robarle el... ¿Que tenemos que robarle, amigo? No lo sé, no lo sé Hay que encontrar un montón de cosas Amigo ¡Ssh, shh, shh! Pero, ¿por qué me tiras, amigo? Amigo, ¿y ahora cómo sales? Pues no, no sé No puedo ¿Eres tonto? ¡Oh, tengo una palanca! Amigo, amigo Wissander ¿Qué? Tengo una palanca Vale, vale, vale Shh, cállate Estamos encerrados Estamos encerrados, maldita sea Espera Maldición Espera, aguántalo Intentaré romper, ¿vale? Vale, amigo Amigo, está muy duro Ya está Shh No se escucha la rusa No lo sé Espero que no No se escucha la rusa, amigo ¡Oh, mierda! ¿Y ahora qué hacemos? La palanca A lo mejor Habrá que usarla en algún sitio ¿Qué? Pero, 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 amigo Wissander ¿Cómo lo has hecho? Mira, mira, mira Aquí, aquí Colócala, colócala ¿Dónde quiere que la coloque? Aquí Vale, amigo Quítate Si me dejase colocarla Igual la colocaba Dame, dame, dame Porque yo estoy bujito No, amigo Ah, no, vale, vale Espera Estoy colocada en algún sitio Pero es que no me haces caso Amigo, Wissander Pasa, carajo Colócala Colócala ¿Qué se colocó? ¿Pero por qué no ha tapado? Maldita sea la rusa A lo mejor está ocultando algo Pero Pero que ahora misteriosamente No se despierte Y tengamos ¡Cállate! ¡Cállate! Mira, mira, mira Amigo ¿Eh, perro? ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Cierra la puerta No haga ruido No haga ruido Pero ¿cómo no voy a hacer ruido? Si nos está siguiendo Que te calles ¡Cállate! Amigo Quiero De algo La rusa Escucha una cosa ¿Qué quieres, amigo? Cuidado Para que no nos pille ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué se le ha quitado El acento ruso De repente? No lo sé No te serías Perdón, perdón Yo no quería Estoy escuchando ruido, ¿eh? No sé de qué hablas Cerran cosas mías Nada, me vuelvo Amigo Ay, qué rica la fiesta Amigo 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 Volvemos Vale, con cuidado Creo que se ha ido Compañero Venga Muévete Eres muy lento Compañero Vale, creo que no hay nadie Shhh Vale, cae, cae, cae Seguí rompiendo Rompe, 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 rompe Rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Coño, cae duro, está joder Que no rompe Va a venir la rusa Y nos va Nos va a crujir Ya está Vamos, vamos Que ahora no venga corriendo la rusa Y nos pille Y nos bajamos a su suerte Pero por qué ¿Por qué sigo escuchando ruido? Porque no dices irónicamente Compañero Siempre lo decías Nos encerramos Coya Coya, calla, calla ¿Y cómo salimos de aquí? No salimos ¿Pero cómo no vamos a salir? Sí, que da igual Cállate Que así Calla Pero, pero Pero amigo Que bajes, coño No, no, no Que se entera ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? Un montón de antorchas Que no sirven para nada En nada Ir a ver A los vecinos A ver si han visto algo Pero Coya, coya Oye, eso quiere decir Que va a venir Está pisando por arriba Amigo No, no sé, amigo Oye Oye, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Hay una fuerza invisible Que me impide el paso No me lo puedo creer Espera, amigo, espera, espera Espera, tengo una idea ¿Pero qué haces? Confía en mí Es que tengo los puños muy duros De tanto entrenar Que la maga Hostia, cuidado A ver Vale Bien, ya está ¿Dónde estamos ahora? Inesperado Madre mía Amigo Oye, ¿y la rusa no viene? La rusa es un poco tonta ¿Verdad, amigo? A la rusa le falta un hervor La rusa creo que se ha ido A buscarnos a casa Qué ilusa Luleo ¡No! ¡Ah! Ah, pero bueno Yo decía yo porque no estabais en casa ¿Qué hacéis aquí? Eh, nada ¿Qué hacéis aquí? No, nada No queremos decir No, no, no sé No sé de qué nos estás hablando Eh, os gusta mi casa, eh Es muy bonita Pues sabes qué También es bonita No, no, no Corre 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 ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos? No, 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 no Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre, amigo Wittesunder No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no puedo ponerlo? Amigo 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 Que viene la rusa No Escucha, no, no 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 Vamos ahora Vaya Adiós, amiga rusa Te queremos Un abrazo Vaya, vaya Corre, corre Mierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha No lo sé Derecha Vámonos Ya lo sé Maldita sea Cállate Amigo Wittesunder ¿Qué? ¿Pero es que esto? ¿Qué es esto? Oh, Dios Oh, cielos Pero si esto no va a tener salida No va No, pero Pero vamos a ver ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no me contáis Lo que estáis haciendo en mi casa? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Corre, corre ¿Quieres más roleplacing guión? Ya sabes Tú decides 10.000 likes para más No va a tener salida No va a tener salida Oh, Dios mío Y no va a tener salida